Chachacham Chachacham Rico Chacham Para bailar Qué rico, qué rico Chachacham Cómo me gusta el Chachacham Cómo lo baila el Chachacham Ay Dios Rico Chacham Para bailar Qué rico y sabroso Caballero es el Chachacham Cómo me gusta Mi Chachacham Cómo lo baila Juana Y no hay más na Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Chacha para mí, oye que bueno viene sonando Chacha para ti, mi chacha ya no lo para nada Chacha para mí, el sol que viene arrollando Chacha para ti, chacha para ti Chacha para mí, oye mira chacha pa' ti Chacha para ti, el chacha que te encanta Chacha para mí, el chacha pa' ti pa' mí Chacha para mí, el chacha ya no lo para nada Chacha, chacha huébre Chacha, chacha huébre Chacha, chacha huébre 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 Música Rico chacha, para bailar, que rico, que rico, oye mi chachacha, como me gusta, el chachacha, como lo bailo, rico mi chachacha, 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 chachacha Música 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 Oye, ¿Cómo va? Mi ritmo bueno para gozar Molana Oye, ¿Cómo va? Mi ritmo bueno para gozar Molana Música Cha, cha, cha Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Cha, cha, cha Ahora te voy a enseñar Como se baila el cha, cha, cha Ahora te voy a enseñar, mulata No te podrás equivocar Escucha ahora, mi tumbadora El cumbú del macho para sincronizar Con los dos cha, cha, cha En tu pasillo Los primeritos para bailar Así, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha, cha Se bailan así Como se bailan Cha, cha, cha Como se bailan Cha, cha, cha Vamos a ver Si ya lo sabes Me lo tendrás que demostrar El cha, cha, cha Tiene su clave Y tú la tienes que llevar Escucha ahora, mi tumbadora El cumbú del macho para sincronizar Con los dos cha, cha, cha En tu pasillo Los primeritos para bailar Así, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha Un, dos, cha, cha Un, dos, cha, cha Se bailan así Como se bailan Cha, cha, cha Ay, pero mira que sabroso es ese ritmo Baila, hoja Como se bailan Cha, cha, cha Pa' que lo baile María y caridad Vamos Homenaje A los grandes Del ritmo Mi chan, cha, cha 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 Vamos a bailarlo Vamos a gozarlo Mi chan, cha, cha Con mi canto No quiero dudar Mi chan, cha, cha Porque el chan, cha, cha Viene de Cuba Cha, cha, cha Un, dos, cha, cha Un, dos, cha, cha Un, dos, cha, cha Se bailan así Un, dos, cha, cha Un, dos, cha, cha Un, dos, cha, cha ¡Gracias por ver! 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 ¡Súbelo! ¡Gracias por ver! ¡Súbelo! Esto es un shop, como ya Esto es un shop, si, este es un canto a mi Cuba Esto es un shop, Cuba, Cuba Esta linda isla hermosa Esto es un shop, como ya Esto es un shop, nunca los voy a olvidar Esto es un shop, como ya Esto es un shop, como ya Cuba, que ya se va Que rico está, bella, bella, bella Está rico y sabroso, pa' vacilar Que rico está Ya, bella, 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 bella Está rico y sabroso Chan, 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 por aquí Chan, 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 por allá Yo te invito a bailar, bella, chan, chan, chan Mira la mano Que rico está, bella, chan, chan, chan Está rico y sabroso Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Chan, chan, chan Que rico está, bella, chan, chan Está rico y sabroso Y dice así Que rico está, bella, chan, chan Está rico y sabroso Pa' vacilar Que rico está, bella, chan, chan Está rico y sabroso Yo te lo canto Bien el en Cuba El chan, chan, chan Y también la rumba Y también la rumba Que rico está, bella, chan, chan Está rico y sabroso Y te digo que Dile a Catalina que te compro Un guay, ok El chan, chan, chan Está rico y sabroso Oye mamá Que rico está, bella, chan, chan Está rico y sabroso A la playa Yo quiero ir a bailar Porque el ritmo Me invita a vacilar Mi chan, chan, chan Que rico está, bella, chan, chan Está rico y sabroso Siempre en su casa Siempre en su casa Presente está El bodeguero Y el chan, chan, chan Chan, chan, chan Que rico está, bella, chan, chan Está rico y sabroso Repito Chan, chan, chan Por aquí Chan, chan, chan Por allá Yo te invito a bailar Mi chan, chan Mi hermano Te invito a bailar Oh, 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 oh LG Música Tai 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 Música Está rico y sabroso 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 Música 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 Que con el cha-cha, cha-cha-cha, yo quiero venir a inspirar Ahora me invitamos, usted es bailadora, baila cha-cha-cha El ritmo de cha-cha-cha tiene un golpe sin igual Cha-cha-cha 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 Que una jeva que yo tengo Me dijo Lucho, ven acá Que yo quiero que tú aprendas El búgalo a bailar Yo te lo voy a enseñar Como María le enseño a Cheche Ay, sube, sube la manito un poquitico más pa' arriba No tengas miedo, trabajas después Eso se baila así Eso se baila así Ay, dime mamacito, ¿cómo? Eso se baila así El búgalo quiero aprender Eso se baila así Si tú me lo vas a enseñar Eso se baila así Vente a buena pista pa' bailar Eso se baila así Tremenda pista Tremenda pista Eso se baila así Mi búgalo Mi búgalo Eso se baila así Mi fadito está guarachando Eso se baila así Con su trombo lo está reventando Eso se baila así Sabo en hueco para un mapa Eso se baila así Eso se baila así Eso se baila así Como solo me le dijo a Jaime Eso se baila así Yo te lo enseño Pero en la que eso se baila así Está a la borra Hay gato, cheche, osito Osito, cheche, hay gato Hay gato, cheche, osito Osito, cheche, hay gato Hay gato, cheche, osito Losito, cheche, hay gato Hay gato, cheche, osito Búgalo no va conmigo El búgalo no va conmigo Vete y báilalo tú Búgalo no va conmigo Ay, jugadito, no preguntes Mi negrita, ven pa' acá Búgalo no va conmigo Que la pantera baila bambos El búgalo báilalo tú Búgalo no va conmigo A ti te gusta, a ti te gusta Pero no quiero búgalo Búgalo no va conmigo Búgalo no va conmigo Si te gusta el búgalo no va conmigo 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 Tú vas a bailar, tú vas a bailar, tú vas a bailar Búgalo no va conmigo Búgalo no va conmigo Como lo dijo mal pelo Ay, qué rico búgalo Búgalo no va conmigo Si te gusta el búgalo Búgalo no va conmigo Pues báilalo tú